A mí me gusta mucho, pasa que es muy feo, tiene ahí como papada Pero es un fenomenal avión Por cierto, hubo un amigo que me dijo que él subía con los flaps Para ganar altura más rápidamente Es cierto que gana más la altura, pero Pierde mucha velocidad, con lo cual no sé yo ¿Dónde está la compensación? Bueno, este vamos a dejarla arriba, con un poco de suerte Le damos al piloto, al taller de arriba Estamos ahí Y subimos Ahora caemos otra vez Si no, no lo quitan antes, que va a ser que sí Pero estoy teniendo en cuenta que hay un jack Bueno, pues nada Evidentemente, no con la misma velocidad Pero ya está, los 4000 metros O sea, es increíble Como recupera este avión Como sube Lo feo que es Lo feo que es El hijoputa Vamos a hacer otra vez Bueno Es que ¿Dónde? Ah, mira Un Dallort Vamos a ver si hay alguien que esté solo para poder caerle Para hacerle una operación Bueno, entonces Uno le llaman boom and zoom Otro le llaman zoom and boom La verdad es que como No puedo pasar de ingleses Tampoco yo Tampoco yo Vale Un compatriota Ahora También hay otra opción Hay otra Bueno, hoy voy a hacer una que se llama boom and room Pégale Y vete echando ya Ahora que van aquí tres Por ejemplo No le da ni una Pero bueno Pero vamos a 800 Kilometros por hora 800 Por mucho que quieran seguirnos Es que esto es velocidad Al jet Prácticamente Con este motor tan grande Que ahora Le pego para arriba Se va a plantar los 3000 metros otra vez Son de hostias Por cierto Los que os gustan Los colorines Estos 3000 metros Que sepáis que yo no soy Un fanático de los colorines Y más cuando Andamos en equipo ¿Por qué? Porque es como poner un Como ir A cazar Con un cascabel Queda muy bonito Muy chulo Pero macho Es que te ven Es que te ven Dice todo el mundo Y además este mundo Pensa Mira Ahí va el gilipollas De los colorines Yo lo pensaría Entonces Si lo pienso yo Que creo que soy una persona normal Pues lo pienso ahora Bueno Vamos a ver si matamos a alguien ¿No? Están aquí compañero Por cierto También no me gusta Bajar la velocidad Sino lo que me gusta es Pegar pasadas Bueno Ahora que le he matado Bueno Pues nada Bueno Lo que os quería Enseñar hoy Es Cómo trepan los ingleses Cuál es el ángulo Creo yo Óptimo de trepada Y cómo recuperan Así que Bueno No ha sido No es que es una partida De muchas bajas Más bien No es que es una partida Educativa Y bueno Otro día se enseñará otra cosilla Venga Un saludito Convo com Te salto No No Venga Enseñar 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 Enseñar